¿Te gustaría aprender a hacer un Naked Cake? ¿O mejor unas flores con betún? ¿Y si hacemos las dos? Hola, mishis. Bienvenidos a Baking Day. Mi nombre es Ayesha y en este video estoy muy, muy contenta porque les vamos a enseñar a hacer un pastel que está súper, súper bonito. En este video vamos a hacer un pastel que se le conoce como Naked Cake que significa como un pastel al desnudo. Porque lo que pasa es que cuando ponen el betún en el pastel dejan unas partecitas donde se siguen mostrando como partes de lo que es el bizcocho. Y se ve súper bonito y aparte lo vamos a decorar con flores de betún que van a quedar súper, súper chulas y luego vamos a poner unas cuantas otras cositas y todo va a formar a un pastel que ustedes me han pedido mucho pero les subí a mi Instagram para que les sigan. Así que si quieren ver cómo hacer este precioso pastel, siguen viendo el video. Para hacer este hermoso pastel vintage vas a necesitar un pastel ya horneado. En el canal tenemos varias recetas y este es uno de vainilla y mide 6 pulgadas. Betún de mantequilla que también en el canal tenemos nuestra receta. Mermelada de fresa, unas mangas pasteleras, colorantes de tu preferencia que para este pastel yo utilicé lila, verde, rosa pastel y azul pastel. Dullas para hacer pétalos de rosa, para hacer hojitas, circular y de estrella. Más adelante en el video vas a verlas como son. Y también vas a necesitar uno de estos clavitos que son para hacer rosas y lo encuentras en cualquier tienda de repostería. Vas a comenzar pintando tu betún. A mí me gusta ponerlo de poco en poco para no pasarme. Y después le quise agregar una cucharada de mermelada de fresa al betún. Aquí son aproximadamente 3 tazas de betún. Y lo que hice también fue quitar una taza antes de agregar esa mermelada de fresa para hacer nuestras rosas. Entonces tenemos una taza de betún aparte sin mermelada. Y ya que está listo tu betún, solo vas a comenzar a embetunar el pastel. Y claro que el pastel ya tiene que estar bien cortadito. Y lo que haces es que vas a poner una capa de betún y vas a poner otro pastelito arriba. Le quitas el relleno y lo vuelves a rellenar hasta terminar. Y después vas a ir tomando poco a poco betún y lo vas a ir poniendo en las partes que le falta. La idea de esta técnica que se llama Naked es que se vean partecitas del pastel, lo cual hace que se vea súper, súper bonito. Y ya que esté listo y que haya quedado como a ti te haya gustado, lo vas a meter al refrigerador por 10 minutitos. Y ahora vamos a comenzar las rosas. Para eso tomé la taza de betún que dejé aparte y le puse un poquito más de azúcar, aproximadamente un tercio de taza de azúcar glass. Y esto es para que se haga un poquito más durito. Y después lo que vas a hacer es que vas a poner este rellenito en el centro y es muy importante que pongas un pedacito de papel encerado abajo para poder mover con facilidad esas rosas. Y después vas a comenzar haciendo estas medias lunas. Vas a presionar la manga, vas a hacer la media luna mientras sigues presionando y después sueltas. Alrededor al principio vas a hacer como 3 pétalos nada más y entre más abierta quieras tu rosa, más pétalos y los más largos los vas a hacer. Todo también depende si quieres que tu rosa sea como una rosa abierta o si quieres que tu rosa sea como una rosa un poco más cerrada, ya sea que te muevas hacia afuera con tu mano o que trates de hacerlo como un poquito más hacia adentro. Aquí todo es cuestión de práctica, entonces tú agárrate tu tiempo y ponte a practicar haciendo tus rosas porque entre más práctica tengas, más bonitas te van a ir quedando. Y ya solo te las llevas al refrigerador por aproximadamente unos 15 minutos y esperas a que se hagan bien duritas. Ya que estén duras tus rosas, las puedes pegar sin ningún problema del papel encerado y puedes empezar a decorar tu pastel. Yo comencé poniéndolas, las puedes poner y quitar dependiendo de cómo te quieras tú la decoración. Después lo que hice fue pintar el betún de los colores que hay escogido y lo junté con la duya que va. En la duya de estrella vamos a poner el color morado. En la duya de círculo vamos a poner el color azul pastel. En la siguiente que es para hacer la rosa vamos a poner el color rosa. Y por último en la duya para hacer las hojitas de las rosas vamos a poner el color verde. Y después hice estos puntitos con el color morado. Y después como estas chispitas con el azul. Y por último le puse sus hojas con el color verde. Y también como algo opcional puedes agregarle estos detallitos que yo lo hice con el color morado en la parte de abajo. Tú lo puedes decorar como tú quieres, puedes jugar con los colores. Y la verdad me parece que es un pastel que queda hermoso, a mí me encantó. Y espero que ustedes también. Y bueno, así fue como nos quedó este pastel. ¿A poco no queda precioso? A mí me encantó, me encantó, me encantó. Toda la combinación de colores se me hace que queda súper chula. Y si a ustedes se les hace como muy girly o muy color pastelito. Que pueden hacer ustedes los colores que quieran. Hacer otras combinaciones, agregar otros ingredientes. Y van a ver que el pastel les va a quedar súper bonito. Y por favor, si ustedes quieren hacer este pastel o cualquier otra cosa del canal. No olviden mandarla a todas nuestras redes sociales que tenemos. También hay un Snapchat donde nos puedes seguir, nos puedes conocer. Te puedes entreír un poquito más de las cositas que tuvimos por ahí. Y si haces algo y lo subes, mándalo con el hashtag de Baking Day Channel. Para que lo podamos ver, pueda yo ver lo que a ustedes les estoy enseñando. Y comentarles y echarlos una platicadita. Y también si te gustó este video, recuerda que lo puedes dar like. Y si no estás suscrito a este canal, no olvides hacerlo picándole al botoncito rojo que está apareciendo alrededor de tu pantalla. Y no olviden ir a nuestro segundo canal que se llama Las Baking Day, donde subimos por ahí varios videitos. Ustedes los pueden conocer más. Y hay otro contenido completamente diferente que estoy segura que les va a gustar mucho. Y les tengo una noticia enorme y precisa y que estoy súper emocionada por esto. Vamos a hacer en unas cuantas semanas un giveaway para que vayan a ese canal y se suscriban. Porque el giveaway lo vamos a subir por allá. Entonces, si ustedes se quieren ganar cosas bien divertidas, así como de la repetería y de nuestra parte y así, cosas bien chulas. No olviden irse a este canal, suscribirse y esperar las próximas noticias, ¿verdad, mishis? Y eso ha sido todo. Espero que les haya gustado muchísimo. Les mandamos un beso enorme a sus casitas, mishis. Y nos vemos en el próximo video con una próxima receta. ¡Muchísimas gracias! ¡Bye! Daniela, ¿está? Daniela está tomando snapshots tan ridículos ahí atrás. No sé qué estás, güey. Son selfies. No sé qué por qué. Ahorita la vas a poner en el video, ¿eh? Enséñale, suena, por favor. Vean lo que hace Daniela mientras estoy grabando, ¿eh? Sí, eso está tomando las salsas. ¿Te gustaría aprender a hacer un naked cake? Mejor... Se trataron la mamá. Mejor en las flores que meto una, amiga. Creo que tripees todo mi... Porque no sirve, pero me voy a quitarlo. O sea, los quiero que sepan de traer unos auriculos sin conectar. Daniela se ve como súper profesional. Pero están los conectados, están los tricolando. Go, right. ¿Estás lista? Yeah. ¿Estás listo? Yeah. La pregunta es... ¿Estás? 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 ¡Suscríbete!